Buenos días, excelentísimo subsecretario querido Marcelo Mena, estimado señor Henk Barbe, exfuncionario del Ministerio de Medio Ambiente de Holanda, estimado doctor Martin Schiss, jefe de calidad de aire del Ministerio de Medio Ambiente, distinguidas autoridades, señores socios del equipo asesor del proyecto Calidad del Aire y Cambio Climático en ciudades de América Latina, estimada concurrencia, amigos y amigas, también participantes en el streaming, como entiendo que todo este evento es transferido por internet. Es un gran placer para mí estar con ustedes en ocasión de la inauguración del Seminario Internacional sobre el control de las emisiones diésel en la descontaminación atmosférica. Con cerca de 15.000 litros por día por persona, el aire es el bien que más consumimos diariamente. Pero, sorprendentemente, a menudo se descuida su calidad. Así, hoy en día, en las grandes ciudades de América Latina, más de 100 millones de habitantes de zonas metropolitanas están expuestas a niveles de contaminación del aire que superan los estándares recomendados. Los problemas de salud causados por partículas nocivas en el ambiente cuestan miles de millones de dólares por año en gastos médicos y pérdida de productividad, para no mencionar de vidas. Por haber vivido cuatro años en Beijing, China, y ha pasado un inverno aquí, en Santiago, sé de qué estoy hablando. Pero también las ciudades en Suiza no son extentas de este desafío. Nuestros ciudadanos comparten esta preocupación por recuperar cuanto antes la calidad del aire que respiramos. Si bien es cierto que la calidad del aire en Suiza está mejorando constantemente desde mediados de los años 80, nos queda todavía mucho por hacer. Actualmente, la contaminación atmosférica provoca todavía aproximadamente 3.000 muertos prematuros en mi país. Se estima que el número de días en los cuales la gente está limitada en sus actividades en Suiza, debido a la contaminación del aire, es superior a 4.5 millones. Frente a esa necesidad y urgencia de actuar todavía más, se requiere compartir conocimiento y experiencias sobre políticas y tecnologías de manera más eficiente. Para eso, se requiere innovar en nuestra manera de cooperar. Estimadas señoras y señores, más allá del aire en su ciudad, se trata también del clima a nivel global. El efecto, acciones bien enfocadas para reducir la contaminación, pueden tener también un impacto directo y efectivo a corto plazo sobre los agentes causantes del cambio climático. En muchos casos, la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero provienen de las mismas fuentes. Por consiguiente, las tecnologías o políticas que mitigan una también pueden ser eficaces en la invención de la otra. Es con esta visión de cooperar de una nueva forma para fomentar el intercambio eficiente de conocimiento, no sólo para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, sino también nuestro clima, que se estableció justamente el programa Clima y Aire Limpio en ciudades de América Latina y también de Asia. Se creó así una alianza poderosa entre grandes centros urbanos que se comprometen a tomar medidas rápidas y hacer una diferencia en dos frentes a la vez, la salud pública y el clima. Santiago de Chile forma parte de esta alianza y tiene especial importancia, ya que capital chilena se ha convertido en un líder en la búsqueda de alternativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, gases contaminantes y en la gestión para adaptarse y reducir los efectos negativos del cambio climático. En el marco de esta alianza se implementaron inicialmente nuevas políticas públicas sobre calidad de aire en varias ciudades y se reglamentó y incentivó el uso de filtros de partículas diésel para el transporte público, conocidos como DPF. En este campo, Suiza había sido un precursor en el uso de estos filtros y en el desarrollo de políticas innovadoras y efectivas al respecto. En efecto, la perforación de túneles para carreteras y trenes en los Alpes y el uso de perforadoras alimentadas con diésel en ambientes cerrados han sido el detonante para buscar soluciones tecnológicas que eliminen sus riesgos de salud para los trabajadores. De los túneles, los filtros han encontrado el camino hacia las calles de las ciudades de Suiza. Este salto tecnológico y legislativo ha tomado dos décadas para una implementación en todos los sectores y tipo de maquinaría en Suiza. Esta cooperación apunta a acelerar estos saltos en las ciudades sociales. Hoy día ya se cuenta en Santiago con 3.200 buses con filtros y Bogotá también sienta ya con la legislación al respecto. Estimadas señoras y señores, amigas y amigos, Suiza se siente orgullosa de ser parte de esta alianza, poniendo a su disposición su conocimiento y su experiencia. Suiza también tiene los servicios y productos adecuados de altísima calidad. Suiza demuestra así su responsabilidad y solidaridad frente a estos grandes desafíos. Estamos convencidos de que se solucionarán cooperando, sumando talentos, innovando e inspirando a muchos más a unirse al movimiento. Este compromiso suizo ha sido renovado hace 10 días aquí en Santiago, en dos MOU formados, firmados por nuestra ministra de Medio Ambiente, la consejera federal Doris Leutert, con sus homólogos Pablo Badinié de Medio Ambiente y Máximo Pacheco de la Energía. Tenemos todos en nuestras manos para que estos 15.000 litros por día de aire que respiramos sean de calidad. Por eso los invitamos a actuar, a contribuir para que este taller sea un gran éxito, a contribuir para que esta alianza entre ciudades se extienda incorporando a nuevas ciudades, nuevas tecnologías y políticas en favor de nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestro clima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!